Para esta receta lo que necesitamos e igual no tenemos en casa es la salsa tahini que bien la podéis comprar o la podéis hacer vosotros mismos yo como ya sabéis todo lo que pueda realizar pues lo hago en casa aquí en la tarjeta os dejo mi receta de tahini casero en los supermercados como es algo que no se encuentra en todos los sitios normalmente suele ser bastante caro para lo que realmente es que es una salsa que la base es semillas de sésamo o ajonjolí así que nada meteros aquí en la tarjeta y mirad mi receta de tahini bueno pues vamos a empezar con nuestro hummus o crema de garbanzos venga os voy a presentar los ingredientes yo en este caso voy a utilizar garbanzo ya cocido pero lo podéis cocer en casa y utilizar son 400 gramos de garbanzo cocido, una pizca de sal, cuatro cucharaditas de salsa tahini casera pero bueno también podéis echarle comprada ya en supermercado luego vais a echarle dos cucharaditas de agua, cuatro cucharaditas de aceite de oliva un limón exprimido y un ajo esta receta es sencillísima, de lo que se trata es de triturar todos los ingredientes así que vamos a comenzar por echar los garbanzos en nuestro vaso de batidora solo he añadido la mitad de los garbanzos para que no sea más fácil triturar todo así que nada, he hecho 200 gramos más o menos de garbanzos voy a echar las cuatro cucharadas de aceite de oliva cuatro cucharadas de salsa tahini vamos a ir triturando y luego añadiremos el zumo de un limón el diente de ajo, una pizca de sal y el sobrante que nos quedaba del garbanzo cocido ¿vale? venga vamos a ello voy a añadir la pizquita de sal el diente de ajo el zumito trituro un poquito ahí va y el resto de garbanzos ya tenemos triturado nuestro hummus así que ya solo nos queda pasarlo a un cuenco un poquito bonito y disfrutar de él bueno amigos, este es el resultado de nuestro hummus o crema de garbanzos así que ya solo queda probarlo está delicioso espero que os haya gustado si es así, suscribiros a mi canal si no lo estáis y dadle un me gusta nos vemos en la siguiente receta adiós